Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos siempre en todo lo que hacemos, en todo donde vamos. Nos da muchísimo gusto siempre que ustedes estén apoyándonos en el canal. Y hoy, especialmente, yo quiero presentarles a un familiar, a un conocedor de este pueblo tan increíble. Nos sentimos orgullosos de este pueblo porque tiene una historia maravillosa, muy grande, que ya después ya es mundialmente. Y yo ya voy a presentarle a mi primo Armando Mendoza y que se presente cómo es que él ha preparado esto, cómo tiene ese conocimiento y esa preparación para hablar de esto. Así que ponga mucha atención para que vean lo que van a aprender hoy. Gracias por acompañarnos, bienvenidos todos. Ok Armando, gracias por acompañarnos hoy, primo mío. Me da muchísimo gusto que estés siempre, pues en el pueblo te miro siempre. Hoy quiero presentarte porque se me hace muy bonito, muy importante, que nos des un poquitito de la historia de nuestro pueblo. Cuéntanos, primero preséntate tú para que te pueda conocer en mi público y que vayan a tu canal también. Gracias, pues gracias Leticia, prima. Mi nombre es Armando Mendoza Vásquez, soy originario de aquí de San Mateo Macuelzóchil. Soy docente de secundaria, actualmente ostento el cargo de coordinador académico de la escuela secundaria 21 de noviembre de Esquipulas, Jogotlán, Oaxaca. Soy licenciado en Historia, Educación Secundaria, por supuesto. Pero eso de la historia me nació desde hace más de 30 años cuando yo era un niño. Y lo que sí les puedo asegurar, fundamentado, es de que Macuelzóchil ha evolucionado a partir del mismo hombre. Es decir, de cuando el hombre se vuelve nómada recolector a sedentario. En esta parte del Valle de Oaxaca, del Valle Oriental, hay varios vestigios que el hombre apareció aquí hace más de 13 mil años. Uno de ellos es Yagulmitla, otro de ellos es aquí Macuelzóchil. Porque en terrenos que dicen los arqueólogos que de San Juan que la vía, pero no es así porque es de Macuelzóchil. Porque hablando administrativamente, Macuelzóchil es una agencia que no aparece en un municipio. Pero ahí, en lo que son terrenos de Macuelzóchil, se localizaron Teocintle, Milpa Primitiva de hace 10 mil a 13 mil años. Y entonces Macuelzóchil tiene vestigios de esa época, tiene vestigios del hombre nómada recolector cuando se hizo sedentario aquí en el noreste del Cerro Danush. Tiene vestigios del preclásico en nuestra historia como el Semanáhuac, como Mesoamérica. En Daisú tiene vestigios en el clásico, posclásico y hasta hoy. Es uno de los pocos pueblos, pocos lugares en el mundo que no ha dejado de ser habitado. Entonces Macuelzóchil tiene todo. Si pudiéramos hablar de, yo no me quiero meter en otras cosas, pero vamos a hablar de filósofos. En los griegos Macuelzóchil tuvo sus filósofos. Cuando Empédocles, Sócrates, Aristóteles, en el siglo 3, 4, 5, antes de Cristo, 1 y 2, después de Cristo, hablaban de la filosofía, filosofía, amantes, sofosofía, sabiduría. Macuelzóchil tenía lo propio, que eran los guerreros de la muerte florecida y los cuales abarcaban tantos conocimientos como la física cuántica, la química y más allá. Pero era muy, muy profundo el conocimiento de los lugareños de Macuelzóchil, que era a la par de todo el Semanáhuac. Y cuando hablo a la par, no es que todo Mesoamérica era igual, sino que había lugares de conocimientos como Macuelzóchil, como Teotihuacán y unos cuantos. Después del 500 antes de Cristo, empiezan a hacer el proyecto, el magno proyecto de Montealbán. Pero antes de Montealbán, era Macuelzóchil y San José el Mogote que hicieron ese gran proyecto. Hoy, 2023, septiembre, podemos hablar de proyectos. Pero hoy se tiene que plasmar escrito. En ese entonces se plasmaba escrito, pero en sus formas de expresar, como las piedras grabadas, como los códices, como los lienzos, pero todo eso era lo que tenía Macuelzóchil. Entonces, Macuelzóchil hizo ese gran proyecto con San José el Mogote y otra por allá, aldea Señorío. De ese entonces, de antes del Preclásico, y empiezan a hacer el Toyán de Montealbán. Después de Montealbán, está su esplendor del 500 antes de Cristo, al 850 después de Cristo, y después de ahí, hay un abandono porque llega el conocimiento a la cúspide. Pero Macuelzóchil sigue. Y viene la época de los señoríos con su genealogía. Y viene la invasión española, no la conquista. Y entonces, aquí llega el primer encomendero, el primo hermano de Hernán Cortés. Wow. En este canal lo voy a decir por única vez, ni en mi página de Facebook lo he dicho. El pan del Marquesote es relacionado con el Marqués del Valle, que era, ¿quién cree? Wow. ¿El pan Marquesote? ¿El pan Marquesote es relacionado con quién? Con Hernán Cortés, el Marqués del Valle. Marqués del Valle. Entonces, aquí en Macuelzóchil se dio todo eso. Hoy está abandonado. Pero yo llevo más de 10 años, desde el 2016 llevo en mi Facebook, la página del Renacimiento de San Mateo Macuelzóchil. Y sé que hoy en día, muchos de Macuelzóchil ya ven esto, y hacen esto, una historia igual. Y eso me da gusto. Gusto. Pero, pero es que Macuelzóchil tiene que renacer. No sé si lo logre ver. Pero va a pasar. Entonces, que mucha gente lo conozca, tal como es, pero al mismo tiempo que lo empiecen a promover. Y ya gente, mucha gente ya está hablando de eso. entonces, hay que, y lo que yo estoy hablando ahorita es una síntesis de todo lo que yo he, yo he investigado durante años. A lo mejor se oye muy, a lo mejor se oye muy, coloquial, muy popular, decir, no, todo esto está sustentado. Hoy mismo viene el maestro, el doctor Robert Joel Markets, de Canadá, a dar una ponencia de lo que era Macuelzóchil en el periodo clásico. O sea, Macuelzóchil no dejó de existir, Macuelzóchil ha sido, y sigue. Y ahorita, creyeron que estaba agonizando. Empezó a agonizar hace 100 años, yo le digo exactamente hace 70 años, 50 años, y más, pero en el 2010, empezó a emerger. Si ustedes recuerdan, el 21 de diciembre de 2012, termina la cuenta larga del Sema Náhuac, y empieza el cambio de conciencia, y Macuelzóchil empieza el cambio de conciencia, y empieza a resurgir, entonces, va a resurgir, a lo mejor yo no lo veo, pero si va a resurgir. Entonces, Macuelzóchil tiene todo, tiene héroes, tiene filósofos, tiene matemáticos, tiene arquitectos, tiene todo. Músicos. Músicos. Los músicos son fenomenal. La música llegó en el siglo XVI, con los españoles, y como eran grandes artísticas, se quedó la música, y éramos exponentes, en tanto, yo, un servidor estuvo en la banda sinfónica del ejército. Ajá, todos mis familias, todos, todos. Entonces, ahorita, Macuelzóchil está como que, en ese proceso, de volver a regenerarse. Ah, por eso, mi página se llama el renacimiento, y Macuelzóchil se va a regenerar, va a resurgir, y va a salir otra vez a la luz, todo. Hoy lo está haciendo, poco a poco, y cuando nos demos cuenta, en 10 años, Macuelzóchil, no es de que sea un pueblo próspero, pero sí todo. Reconocido. Ahí, es lo único que quiero, eso. Macuelzóchil, en 10 años o 20 años, es decir, reconocido, como el mentor, de la cultura zapoteca, no hay más. El más antiguo. Es que es el más antiguo. No hay más. Las evidencias ahí están. Aquí escribió, Francisco de Paso y Troncoso, escribió, Pedro Gai, escribió, este, John Pado, el mismo Robert Joel Markens, escribió, Víctor Acuña, escribieron muchos, este, David Falkenstone, escribieron muchos, y sigue Macuelzóchil, aunque ha sido saqueado, ha sido saqueado, pero Macuelzóchil tiene que resurgir, o sea, hicieron, nuestros ancestros dejaron, evidencias tangibles, e intangibles, las tangibles son lo que hoy le llaman ruinas, en ruinas estamos, estoy yo, esos son vestigios arqueológicos, y, ¿por qué le llaman, eso te iba a decir, por qué le llaman ruinas, a un lugar donde encuentran un pasado, a lo mejor porque fue abandonado, claro, eso fue abandonado, ¿verdad? Una ruina es como que quedó abandonado, pero en sí no hay ruinas, al contrario, hay mucha riqueza de conocimiento allá, exactamente, o sea, mucha historia pues, exactamente, el término, la palabra ruina es, ruina, o sea, estás en la ruina, o sea, no tienes nada, se quedó todo mal, lo saquearon, sí, pero no, esos son vestigios arqueológicos, en ruina está Armando Mendoza, o estaba Armando Mendoza, pero esos son vestigios arqueológicos, exacto, como quien, algo, hay otra palabra, como quien dice, como cuando hay una, ay, ay, ¿cómo puedo decir? como cuando hay una prueba, una prueba de lo que estás diciendo, allí están, de todos los que estuvieron aquí, los españoles, y esa prueba están, están la galería de los jugadores de pelota, que el maestro, el asesor histórico de Dainzú, el maestro Antonio Vázquez, que es oriundo de Tule, dice, que hay cuatro sacerdotes importantes, yo le llamo cuatro nahuales importantes, porque dominaban la física cuántica, física cuántica, y la química, y entonces, podía hacer ese proceso de transformación, era otro, era otra cosa, más cuento, ahora, ahora, nadie da, puede dar un peso, pero ya empieza, ya empieza, ya empieza, pero sí, los maestro, no son ruina, son vestigios arqueológicos, y entonces, todo esto que yo, acabo de decir, a este canal, de Vida con Leticia, no es algo que yo me inventé, no es un mito, no es una leyenda, está fundamental, está fundamental, ¿cómo lo voy a fundamentar? Ya, poco a poco, dentro de poco, voy a sacar esos fundamentos, pero también los he mencionado, y queremos apoyar a Armando, porque mira, a veces, vaya, quiero decir que el canal, está para allí, para que reconozcan, para que puedan reconocer, a nuestro pueblo, de tan antiguo, maravilloso, que ha sido, y es todavía, porque todavía existe, como dices tú, pero va a renacer, y todo el mundo sabrá, que Macuil Xochitl, ahora, cuenta eso, de que dicen, que esto iba a ser Oaxaca, lo que pasa, es de que, vamos a hablar, lo que es, cuando llegan los náhuatl, o sea, los mexicas, que ya fueron sometidos, por los españoles, pero no fueron sometidos, por los españoles también, fueron sometidos, por sus pueblos enemigos, cuando llegan los náhuatl, acompañados, de los tlaxcaltecas, que eran aliados, de los españoles, llegan y dicen, los náhuatl, he aquí, Macuil Xochitl, el valle de Macuil Xochitl, porque Macuil Xochitl, era el pueblo más, bueno, el señorío más importante, del valle oriental, de Oaxaca, solamente colindaba, con Teazopotlán, que es a Chile, nada más, nada más, entonces, Macuil Xochitl, pudo ser muchos, lo dijeron, pudo haber sido, la capital del estado, pero saben, por qué no fue, una de las situaciones, por qué no fue, porque Macuil Xochitl, siempre se negó a aceptar, la invasión, no la conquista, pero aún así, quedaron esos mitos, esas leyendas, que dicen, que iba a ser aquí, la capital, no, nunca se diseñó aquí, la capital, la verdad, pero si Macuil Xochitl, tuvo señores, importantísimos, hubo un pensamiento, si hubo, que iba a ser, si hubo, vaya, como cuando dice, yo escojo acá, escojo allá, estaba entre ellos, y uno de ellos, fue Hernán, Hernando de Cortés, Hernán de Cortés, por eso hablo del pan, de Marques, otecora aquí, ya ni se elabora, y es famosísimo, el pan, del Marques, es increíble, como se elabora, única vez, que he estado, sacando, este secreto, que lo tengo, porque lo investigaron, es en este canal, es una historia, si porque la gente, quiere saber, de qué, de dónde viene, quién inventó el mole, imagínate el mole, con tantas propiedades, que tiene, también tenemos de ahí datos, de verdad, y como tú, el caldo que promueves mucho, que es el Bel Juan, precisamente, la otra semana, nos vamos, a los pinos, a promover, el Cubach, es el Tejate, de Tejate, de Tejate, de Tejate, Cuba, el Cubach, Cubach, entonces, ¿hablas poquito el idioma, primo? Poquito, poquito, no, ni poquito, algo mínimo, pero, pero lo entiendes todo, sí, lo entiendo, la mayoría, pero sí, soy en esencia, ¿por qué no lo entiendes, por qué no viviste aquí en el pueblo? originalmente, mi papá y mi mamá, son de Macuel Xochitl, Armando Mendoza, y Ángel Abás, que son de aquí, pero yo nací en México, llegué aquí a los siete años, me volví a los nueve años, y regresé a los trece, me volví a los quince, y regresé a los, casi treinta años, lo que me quieres decir, es que nunca dejaste, de pensar en Macuel, volviste, porque ahorita, ahora resides aquí, aquí sigo, de hecho, co-diseñé tres cuadernillos, para educación secundaria, con relación mucho a Macuel Xochitl, sí, se ha hecho artículos, en periódicos noticias de Oaxaca, al cantera de Estados Unidos, a varios, a varios, este, periódicos, del estado de Oaxaca, inclusive del extranjero, pero es pensando en Macuel Xochitl. Y te voy a decir que sí, porque me encanta, de que tú fuiste, con mi primo también, Isaías, el que hizo el himno, a Macuel, lo cual quiere decir, que amas realmente este pueblo, porque quieres que se sepa, como dices tú, documentado, investigado, y, pues sacándolo a la luz, y me encanta ese, ese himno, que se llama, himno a Macuel Xochitl, himno a Macuel Xochitl, pero en el himno, es como un día, escuché a una gran amiga, y él lo sabe, cuando dice, el himno a Macuel Xochitl, es como esos vinos añejos, que entre más se añeja, van a saber mejor, está adormecido, no lo tocan en las fiestas, hoy en día, no lo tocan, en donde lo deben tocar, como hoy, deberían, deberían, porque están celebrando, aquí al pueblo, pero, el himno a Macuel Xochitl, la gastronomía, exactamente, va a resurgir, no va a resurgir, va a tener, que tomar su lugar, está dormido, porque ya nació, ese canto, ya está listo, está plasmado, en música, en letra, en letra, y en voz, pero ahora, va a ser promovido, por el mismo pueblo, si el pueblo, lo va a tener que decir, el pueblo lo va a reclamar, los pueblos son sabios, si me acuerdo, si le sabio, entonces el pueblo va a reclamar, y el himno habla, bueno mi gente hermosa, disculpen por la interrupción, pero no queríamos, queríamos que pongamos atención, en todo lo que Armando dice, porque realmente, yo, estoy bien emocionada, y estoy interesada, en conocer más de este pueblo, y no es por nada, pero nos venimos a vivir aquí, ya tenemos un año, ya estamos felices, y contentos, y agradecidos con Dios, ok, primo, sígueme comentando, de lo que estabas diciendo, por favor, entonces digo, que el himno habla, del periodo clásico, cuando hablo del periodo clásico, que es del 200 antes de Cristo, a los 850 después de Cristo, hasta la fecha, ese es el tema general del himno, pero Maculzóchil existe, desde hace 10 mil años, esa es una, la otra, que yo ahorita que estoy en este canal, yo sé que, los ven mucho de Estados Unidos, y sé, sin menospreciar nada, la cultura de nadie, pero sé que en Estados Unidos, si hubiera un vestigio, de lo que hay en Maculzóchil, lo respetarían, lo agarrarían, lo venerarían, como ningún otro, y Maculzóchil, ahí están, lo único que quiero, es que se diga, este es Maculzóchil, nada más, pero bueno, entonces este, Maculzóchil, es, o sea, si quieres, a tu vas a sus filósofos, Maculzóchil, tu vas a sus filósofos, ya dije más o menos, puedo nombrar, puedo nombrar, los personajes de Maculzóchil, o cañaña, cosijoese de Maculzóchil, balo de Maculzóchil, balachi de Maculzóchil, uno de los más importantes, viciatao, visitao, cosijo, o sea, demasiados, personajes, que fueron más que héroes, o sea, súper importantes, si queremos hablar de construcciones, dainsu, o dainesu, está danush, o danush, danush, están varios, o sea, que están construidos, acuerdo a la cosmovisión, o sea, no pueden decir que Maculzóchil era un pueblo empírico, no, al contrario, ¿sabes qué quiere decir danush? danush, cerro viejo según a lo que yo digo, sí, porque es dan, cerro, danush es como, viejo, viejo, y dainsu, según cerro de órganos, pero es dan yesu, decía el difunto Felipe Chalot, dan, cerro, piedra su, aquí está la piedra de nuestros ancestros, oh, perfecto, entonces, este, hay mucho, hay mucho, entonces, o sea, nosotros no podemos, no podemos aprender algo externo, cuando tenemos tanta historia, cultura, conocimiento, Maculzóchil, Maculzóchil tiene la esencia de la civilización del Sem Anáhuac, una de las seis civilizaciones a nivel mundial, Sem Anáhuac, en América, que hoy le conocen como Mesoamérica, la civilización del Perú, que es casi la misma, la civilización del Egipto, de Mesopotamia, de la China y de la India, no hay más, no hay más, de Egipto salió Grecia, de Grecia salió Roma, y de Roma salió Europa, y de ahí nos vinieron a invadir, pero Maculzóchil es parte de una civilización enorme, que se llamó Sem Anáhuac, entonces, esperemos que, que en lo próximo ustedes vengan a ver Maculzóchil, Maculzóchil es, dice que se llama Macuili, cinco, Xochil, flor, pero eso es literalmente, Maculzóchil es mucho, es más profundo, Maculzóchil es el arte de vivir en el equilibrio, Maculzóchil es flor y canto, Maculzóchil es los cuatro puntos cardenales, y si se siente equilibrador, lo cual los rumbos cósmicos se siente equilibrador, Maculzóchil es el número cinco, que es un conocimiento vasto, en el mundo entero, en el mundo entero, es esto Maculzóchil. Mi gente hermosa, ¿quieren seguir en la segunda parte? Quiero que estén al pendiente de la segunda parte, porque, ¿quién viene? Armando. Hoy, hoy, viene el maestro, Robin Joel Markens, el maestro, doctor, perdón, el doctor Robert Joel Markens, doctor de Canadá, que viene a hablar de Maculzóchil, y una de las dinastías que participó en este pueblo, o sea, Maculzóchil tiene más de seis mil años de historia, entonces no puede haber nada más, uno, dos, tres personajes, hubieron muchos personajes, su lienzo del postclásico está en Nueva York, su mapa de 1580 está en España, y entonces hay mucho que hablar de Maculzóchil, y Robert Markens, el doctor, viene a hablar de eso, viene representando a la UNAM, y viene de Canadá, reconocido, ahorita va a estar. Ok, mi gente hermosa, yo sí voy a estar en primera fila, primo, porque de verdad que quiero grabarlo, quiero tenerlo documentado, como te digo, de verdad empezar a promover, lo que es nuestro pueblo, porque realmente estamos aquí, y necesitamos que mucha gente lo conozca, porque de verdad que es un pueblo, muy antiguo, y con muchísimas virtudes, por ejemplo, enseñanzas que nos está dejando, nuestros antepasados, y que nosotros los estamos conociendo, y que no los queremos abandonar, y no queremos dejarlos, como las comidas, que no vaya cambiando el sabor, a esas comidas tan deliciosas, que de verdad, es un paladar exquisito, de verdad, así es de que primo, de verdad, gracias por acompañarnos, gracias por darnos todo esto. No, al contrario, gracias a ustedes, y espero que el público, porque yo sé que sigue mucho este canal, mi mamá es una de ellas, que si se quieren poner de acuerdo, no de acuerdo, se pueden poner en contacto conmigo, pueden venir, pueden saber más, al número 951-106-4547, Lada 52, de la República Mexicana. Repítelo de nuevo. 951-106-4547, todo lo que hablé hoy, está fundamentado. ¿Dónde? Y les puedo, pero antes un mensajito, porque luego, Armando Mendoza. Armando Mendoza Vásquez. Perfecto. Así es de que Armando, pues qué gusto, vamos allá, porque no tarda en llegar, ¿verdad? Ya, ya casi está. Mi gente hermosa, gracias de verdad, por haber aquí mi esposo escuchando, de verdad que pasamos un tiempo aquí, no lo hicimos tan largo, porque queremos que lo entiendan, queremos que ustedes lo saboreen, y que tengan ese conocimiento que yo también estoy aprendiendo, a pesar de que tengo 60 años, hace poquito que te sigo Armando, fue que me empecé a dar cuenta de lo, de verdad, de las riquezas de este pueblo, que es nuestro pueblo, y que estamos bastante felices y orgullosos de estar aquí. Así es de que, bueno, mi gente hermosa, nos vemos en el próximo video, en la segunda parte. Hasta pronto, que Dios les bendiga. Gracias.